La verdad que ellos llegaron a ver y no conviertan, increíble. ¿Qué sentís? ¿Cómo viste el partido? ¿Qué se puede decir? No, creo que por el momento manejamos la pelota y creamos situaciones claras. Ellos en el segundo tiempo no nos llegaron a ver, nos llegaron con esa pelota parada y creo que antes una de Choy y nada más. Así que por eso la verdad que fue mucha bronca. ¿Dijo algo en el vestuario? ¿Charló con ustedes? No, no, creo que en general todo con la misma bronca porque la verdad que dejamos todo y bueno, lo único que no hay que bajar los brazos y falta mucho y está bien, miramos la tabla y eso duele, pero bueno, hay que seguir trabajando.